En esta lista vemos que aparecen tres mexicanos, Vico, Puyol y Quintonil. Ahí los tenemos. En el sitio 2 se encuentra el restaurante Quintonil del chef Jorge Vallejo. Actualmente este establecimiento es administrado por su esposa Alejandra Flores, quienes trabajaron en el pasado en el restaurante Puyol. La lista destaca además que el platillo recomendado de este restaurante son las sardinas en salsa verde con verdolagas y guacamole, así como entre los postres la crema de mamey, galletas de pinole y helado de hueso de mamey. Pasamos al segundo. Le hablo del restaurante Puyol del chef Enrique Olvera, que fue colocado en el lugar número 25. De acuerdo con esta publicación, el menú aquí incluye el mole Madre Mole Nuevo, que es un platillo que contrasta una salsa fresca con otra con casi mil días de allegamiento y también resaltan los tacos de barbacoa de cordero y las inflatitas con salsa de chapulín. Por su parte, el siguiente, que es wiko del francés Miquel Alonso, se encuentra en el puesto número 43 y ofrece actualmente una comida que denominan gachupa, una mezcla entre las tradiciones vasca y mexicana. un puesto número 45 ¡Gracias!